Y es la moda, porque la moda te matan. Igual pasó en el skate también, pasa en todos lados. Hubo cuando en los noventa no escuchabas a cualquier skater de verdad diciendo Ah, ahora se puso la moda, es una mierda, cualquiera anda en el skate. A mí me pasó, iba al shopping y, ¡Vos, jodos, te cagás en los pantalones! Y fue porque tenías los pantalones caídos, y después de dos años usaban todos los pantalones caídos. Eran todos f***, todos eran skaters, todos usaban Vans, todos usaban esto y aquello, y 5 años antes te bardeaban, ¿sabes? Eso pasa, es un ciclo. De repente se pone de moda y somos los más campeones, y a dos años pasó la moda y no te quiere nadie. Bienvenidos otra vez a Xtreme Time, programa de deportes y cultura de la ciudad de Córdoba. Te cuento un poquito lo que vamos a ver hoy. Tenemos un poco de skate con Andrés Manuel, él es mendocino, vive en Mar del Plata, y corre para la marca de Zapatillas Aria, que es de acá de Córdoba. Estuvo visitándonos y andando un poquito en skate, en uno de los lugares más reconocidos de nuestra ciudad, que es la Municipalidad, el Pará José de Julio, donde andamos siempre. Estuvo haciendo unos truquitos ahí. Después tenemos un poco de snowboard, lo que estuvimos grabando este año, en la temporada invernal, en San Martín de los Andes. Ahí estuvimos con algunos de los mejores snowboarders del país. Ellos son Nicolás Fuentes, Facu Vidal, el Fer Natalucci y Faka Martínez. Ellos estuvieron andando, armando una rampa en la zona del Mocho, atrás del Cerro Mocho, que es en el Cerro Chapeco. Un poco más de skate, con los Iquiel La Rosa, que se vieron a competir en el CCS, y Matías Correa, que se vieron a acompañarlo. Y estuvimos patinando un poco por la zona de Caleres, Aldán. Y por último tenemos el Baltic Cypher, organizado por Red Bull. Esto es un evento de breakdance, que se hizo en la zona de Estonia. Así que vamos a arrancar con el programa. Nos vamos a la Municipalidad de Córdoba con Andrés Manuel. Esto es Extreme Time. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.